En Inverteve, avance, avance de noticias. El coronel de Sertura en Puerto Plata opinó sobre temas de interés colectivo. Comandante Guillén, por relación a la seguridad del turismo, ¿qué usted tiene que decir? ¿Cómo anda la provincia de Puerto Plata en el aspecto turístico? Muy buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Plata. Por relación a la seguridad, lo que tengo que decir es que gracias a Dios se mantienen los turistas, se mantienen protegidos por nuestra policía turística y le damos la garantía que todo el que venga a Puerto Plata lo haga con confianza porque es uno de los pueblos turísticos que es bonito, hermoso y su seguridad, nosotros debemos mantenerla y la vamos a mantener. ¿Qué han hecho ustedes con relación a los denominados piperos y a esa gente que andan, los denominados pedigüeños también, que acceden a algunos turistas en la zona de Puerto Plata? Hemos visto a algunos de ellos también que han sido apresados. Con relación a esta situación, ¿cómo se mantiene la ciudad? Como misión nuestra, tú sabes que es mantener el orden y la seguridad a los turistas, como te dije y te manifesté, se apresan, se hacen los sometimientos, se envían al Ministerio Público y ellos determinan. ¿La CETUR cuenta con un personal garantizado en este tiempo? ¿Con un personal garantizado hace falta más CETUR para mantener mayor vigilancia en la ciudad? Sí, sí, claro, tenemos el personal, aparte de la cantidad de policías que tenemos, hacemos el trabajo con eso y garantizamos la seguridad. ¿Y con relación a la preparación? Que ha habido dos personas, no sé de dónde eran, que le estaban como impartiendo algún tipo de charla en la formación. Sí, siempre, cada cierto tiempo, los miembros nuestros son cada día preparados y instruidos en relación al trabajo que deben desempeñar. Cada cierto tiempo se hace periódicamente aquí en la provincia de Puerto Plata y en Santo Domingo. En Inverte B, avance, avance de noticias.